Importante, para ser policía, nombrado ahora mismo, mira, esto es una placa que pone aquí. Sí, ella. ¿Quién es tú? El comisario de la comisaría, ¿vale? Este es el momento en el que los dos policías nacionales entregaron su placa a un niño de tres años después de que estos le salvaran la vida en la jornada del viernes. Los hechos ocurrieron en los aledaños de Islote de la Fermina cuando los agentes escucharon los gritos de auxilio provenientes de un local de restauración cercano y actuaron. Debido a la gravedad de la situación, los dos policías tomaron la iniciativa y no esperaron a la llegada de la ambulancia para trasladarlo directamente al hospital. En ese instante, antes de llegar al Molina, Orosa, el pequeño entró en parada cardiorrespiratoria. Por suerte y gracias a la diligencia y determinación de estos dos agentes, este niño continúa con vida y por ello visitó días más tarde a las dos personas que le salvaron en una jornada inolvidable para el pequeño de tres años.